En el próximo ejercicio lo que haremos será un crawl, una abrazada de crawl y con nuestras piernas haremos una patada de crawl modificada aumentando el recorrido de esta buscando un mayor trabajo o una mayor activación de la zona de la cadera entonces trabajaremos ya sea con aleta o sin aleta, dependiendo de lo que busquemos lo que se trata es de llevar esa remada normal de crawl y aumentar ese recorrido de pierna trabajando más los flexores de cadera vamos a verlo una vez más, aumentando bien esa patada intentando que la mayor movilidad de la patada venga desde la cadera recuperatebien.com